Gracias Rogelio y continuamos en este espacio musical dedicado a todos los talentos nayaritas y asimismo a los talentos universitarios. El día de hoy me enorgullece presentar a un joven Alonso Bernal, él pertenece al programa académico de la licenciatura en música. Bienvenido. Gracias. Bueno, me podrías comentar acerca de tu transcurso como músico, ¿quién te incentivó a estudiar música? Sí, pues desde pequeño, yo, mi abuelo era de mariachi, un músico de mariachi, entonces de ahí fue que me nací un poco y a los 10 años yo comencé a estudiar lo que es la batería. Ya después mi abuelo tocaba la guitarra, yo tomé su guitarra prestada y empecé a enseñarme y después fue que me integré aquí con el maestro Pedro, también a hacer lo que es un trío en guitarra y todo, y así fue como comencé mis estudios en la guitarra, en música. Y aparte de la batería y la guitarra, ¿qué otro instrumento también sabes? Son los únicos que más, sí, ahorita estoy enfocado así de lleno a ya lo que es la guitarra, ya la batería la dejé desde chico. Ah, ok. Bueno, cuéntame un poquito de estas piezas que nos vas a interpretar. Sí, la primera pieza que les voy a interpretar se llama el de Camerón Negro. Esta es una obra grande, de tres movimientos, pero aquí solamente voy a interpretar el segundo movimiento. Se llama La huida de los amantes por el valle de los ecos. Esta, como su nombre lo dice, trata de imitar lo que es un eco. Entonces, para que lo entiendan más en casa, ese efecto lo trata de hacer la guitarra, lo que es el eco, ese efecto sonoro del eco. Ok, bueno, te dejo en este espacio y espero lo disfrutes bastante. Gracias. 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 Y con esto llegamos a la parte final de este programa universitario despidiéndose como siempre con un gusto a mi compañera. Aline Huerta. Su amigo Luis Rogelio Romero Betancourt a nombre de la Universidad Autónoma de Nayarit de la Coordinación de Comunicación Social y de la Televisora Universitaria. Gracias. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que nuestra misión es actuar y compartir con orgullo nuestro tiempo. Nuestro tiempo. También gracias a todos nuestros compañeros que han hecho posible que el contenido de este programa haya sido para todos ustedes. Gracias. Hasta la próxima. El programa. Gracias. Gracias. Gracias.